El PP lleva al Congreso el Pacto Sánchez-Marruecos, destapado por Libertad Digital, para beneficiar el negocio universitario de Begoña Gómez. Atención, esto es muy importante porque empieza a abrirse ya el melón de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos. ¿Y cuál fue el pacto secreto entre Sánchez y Marruecos para que esta señora tuviera esos negocios, negocietes en Marruecos? Señor Campuzano, estamos hablando de negocios universitarios. Algunas informaciones hablan de otro tipo de negocios de Begoña Gómez. De hecho, tenía relación muy grande con la principal mujer más poderosa de Marruecos, la misma que está gestionando la entrada de miles y miles de toneladas de productos marroquíes por medio de, me parece que es en las islas de Gran Canaria, en el puerto de Tarajal. No sé si es la isla de Caner, sí, está entrando. Digamos que esto puede ser la punta de iceberg de que salga la verdad de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos. Bueno, es que tenemos que recordar desde el primer momento, al final, la relación que tenía Begoña Gómez con el Africa Center, la relación que tenía Begoña Gómez con la ONU en el momento en el cual la paseó su marido por diversas instituciones cuando apoyó el nombramiento de él que llevaba el apartado de turismo de la ONU. También recordemos, por otro lado, que en su máster trataba con empresas que también tienen relación, es decir, las que le hicieron el software, tienen relación con Marruecos. Y recordemos todos esos viajes que han tenido a Marruecos durante los últimos años, tanto su marido como ella. Al final, es una relación bastante estrecha y hay más de uno que podría decir, bueno, esto es prospectivo, porque va saliendo a medida que se va investigando, porque esa es la excusa que ahora mismo tiene el gobierno para todo. Esto es prospectivo. Bueno, pero es que al final, a medida que uno va investigando en función de los indicios, si encuentra más, no para, simplemente va ampliando. Tenemos que ver hasta dónde llega ese posible tráfico de influencias. A mí no me extrañaría para nada, visto lo visto, la impunidad que ha existido con el caso de la Complutense, visto lo visto, lo que ha existido con el caso Barrabés, no me extrañaría que tuviera negocios con otros lugares. ¿Por qué? Porque al final, si quería cobrar más del doble de lo permitido por acceder a su máster, cuando eso no era lo permitido y es lo único que le dijeron que no, fíjate, dentro de todo lo que le han dicho que sí, pues no me extrañaría que tuviera relación con Marruecos. Ahora bien, yo creo que el Partido Popular en esto toma un acierto y lo pone en consideración dentro del Congreso, porque al final no se trata solamente de lo de Begoña Gómez como particular, con todas sus derivadas que tiene, sino también de poner en manifiesto que las posibles políticas que ha tenido su marido respecto a Marruecos, respecto al Sáhara, respecto a los inmigrantes, respecto a la compra de productos marroquíes, también puede tener algo que ver en esto. Entonces, yo creo que está muy bien que lo traiga el Partido Popular al Congreso porque al final pone el foco donde está lo importante. Totalmente, nada, nuestros telespectadores, el marido de la señora Gómez, el presidente del gobierno, quien en los últimos años ha tomado determinadas decisiones con respecto al Marruecos, al Sáhara y Mauritania. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo, ponerlo en manifiesto, pero... Algunas, ya que tenemos también al señor Pardo, que está en el caso Pegasus, algunas informaciones dicen que a Begoña Gómez le roban su teléfono en Marruecos en una reunión de negocios, aparte que luego se lo intervinieron. Yo creo que va por otros lados y hay otras cosas por el medio, pero bueno, tampoco es... ¿Qué cosas hay por el medio? Tampoco es momento de tirar del hilo que tienen que tirar del hilo. Hablemos en clave. ¿Qué cosas puede haber por el medio? No, yo iba a ir al tema, y aquí además don Luis igual ya lo tiene apuntado, porque estamos hablando ahí de negocio universitario, y hay una pieza del propio caso que se sigue en Plaza de Castilla que tiene que ver con la Universidad Complutense y el máster de la señora Gómez, con lo cual es posible que este tipo de negocio universitario pudiera ser una extensión del propio máster, con lo cual tendría sentido tratar de investigar también qué ocurre en Marruecos. Y otra cosa, me está gustando ya mucho, como se está poniendo el caso de la señora Gómez, hoy he oído unas declaraciones entre el rector y el vicerrector, están empezando ya a jugar al ping-pong. No, fuiste tú, no fui yo, no, yo lo dejé en manos tuya, no, pero tú eres el que me ordenaste, no, pero tú diste, no, pero tú... O sea, me está gustando ya el ambiente. No sé si la ha palpado usted, don Luis. Y lo que palpa es que se va a comer el marrón el funcionario. Bueno, bien, sí. Pero una cosa importante... Y el más pringado de todos se va a comer el marrón. Usted, don Luis, que está también en el caso Pegasus, de momento no se ha hablado de Marruecos, desde el punto de vista jurídico, en los tribunales, sí se va a hablar en el Senado, pero se puede abrir el melón de una investigación de lo que pudo pasar, o alguna pieza separada, de los negocios que pudo tener Begoña Gómez en Marruecos, y si esos negocios, como dice el señor Trejo, están relacionados con el máster, o lo del máster fue una cosa determinada, y luego otros negocios extras. Pues a través de la posible investigación del caso Pegasus, para llegar a averiguar quién ha sido, o qué país o estado o organización infiltró con el software los teléfonos de buena parte de las autoridades de este gobierno, incluidos el presidente, ministros, etcétera, y que se pueda saber qué información robaron, o qué información, o cuánto dinero pagaron, o qué empresa hay, no, pierdan toda esperanza, no se va a saber nunca. La pierdan. No va a saberse jamás. Ahora bien, ahora bien, que en toda esta trama haya alguien que decida que no se va a comer el marrón, y que pueda cantar, y que pueda decir, yo hasta aquí he llegado, como estabas diciendo tú ahora mismo, está ahí el rector, el vicerrector, ya está diciendo, toma la pelota para ti, para mí, para ti, para mí, porque yo no me como el marrón, que pueda llegar a pasar esto con el tema de Marruecos, pues creo que será Marruecos el que juega esta baza. Es decir, como nosotros estamos vendidos a lo que haga Marruecos, pues Marruecos tocará una tecla, y esa tecla puede ser la que desencadene que el dominó empiece a caer. Pero no por nosotros, sino por ellos. Yo creo que hay otras implicaciones. Todos sabemos lo que está ocurriendo en las aguas del Estrecho y en las aguas del Atlántico que subendece Canarias hacia el Estrecho. ¿Y qué es lo que circula por esas aguas? Y es muy probable que en algún tipo de espionaje que estuviera haciendo cualquier agencia del gendarme del mundo, que todos sabemos cuál es Estados Unidos, para tratar de controlar esas mafias que traen droga principalmente de Sudamérica, pues a lo mejor hayan estado espiando al gobierno o demás y haya habido alguna filtración a algún país secundario. Porque, claro, recordemos que ahora el socio preferente para Estados Unidos y para Israel es Marruecos. Que la propia Israel está desarrollando proyectos tecnológicos dentro de Marruecos y Estados Unidos está llevando a cabo la implantación de alguna base militar. Con lo cual, es muy posible que los servicios secretos de Marruecos, que también son bastante buenos, hayan podido captar algo algo de lo que realmente estuvieran espiando de esas posibles o presuntas agencias norteamericanas. De todas formas, yo creo que eso es más bien geopolítica. Señor Campuzano, si esta señora ha hecho estas salvajadas, presuntas salvajadas, dentro de la Complutense, recomendando al señor Barrabés por carta para que le dieran contratos de 20 millones de euros, seguramente, presuntamente, esta señora, cuando ha salido fuera de España, habrá hecho el doble. Porque dirán, si no me pillan en España haciendo esto, aquí menos. Bueno, es que tenemos que recordar que además, según la nota de la propia Libertad Digital, lo que dice es que al final lo que quería facilitar la movilidad con una de las principales instituciones de negocios de Marruecos que tienen más de 20.000 alumnos. Recordando lo que cobraba por cada máster, simplemente pensemos que pueda movilizar 100, 200 alumnos al año si le hubiera salido bien, pues multipliquemos cuánto valía su máster por esa cantidad y cuánto se hubiera llevado el bolsillo, si es que la cantidad era redonda, si es que podía haberse hecho millonaria con el máster. ¿Multiplique usted que es economista? Pues yo le digo que en cuatro años probablemente se podría haber comprado más de una casa en Marbella. Yo ahí lo he hecho para que... Para que alguno haga la lectura. Bueno, en Marbella se puede comprar, hay casas muy baratas. Bueno, en este país, las casas son baratas. Es como todo, depende de la zona. Pero aquí lo interesante, y yo creo que ya lo hemos puesto de manifiesto aquí, es que en un momento determinado las acusaciones particulares, porque claro, son las que están defendiendo a España en este momento, no pudieran llegar a pedir las cuentas de la propia señora Gómez, tanto en bancos españoles como fuera de España. Las acusaciones populares han pedido ya las cuentas de Begoña Gómez, fuera de España y dentro de España. Ya están pedidas. Bueno, pues... Una cosa muy importante que me están escribiendo ahora mismo, que es muy importante. Aquí se publicaron en su momento las actas de transparencia, la computense, que determinaban los presuntos delitos de Begoña Gómez, donde se le decía que no podía hacer actos administrativos, los hizo, donde no podía firmar contrarios, los firmó, que no podía ser ella la directora, sin un codirector, y lo fue durante seis meses. Esa documentación, que fue presentada por las acusaciones al juez Peinado, ¿en qué punto están? Fue aportada, por parte de las acusaciones populares, aportamos el procedimiento, a raíz de la exclusiva que hubo aquí, en el Mundo al Rojo, en el Instituto TV, se aportó al procedimiento y estamos esperando que la universidad aporte, digamos, la certificación de que toda esa documentación es fidelina de lo que consta en los servicios de la universidad. Pero es curioso, es curioso que, gracias a esa información, nosotros supimos que no hubo codirector durante casi seis meses. Entonces, esa cátedra no podía haberse dado porque faltaba un requisito indispensable para que se formalizase, que era el codirector. Pero el codirector no lo hubo y ella ya fue catedrática, catedrática del máster o catedrática de la transformación social competitiva de la Agenda 2030 y todas las pálidas estas que nos cuentan. La cuestión es, oiga, ¿esto era un requisito indispensable para la cátedra? Sí, lo era, porque lo dice el reglamento de la universidad. Y entonces, ¿por qué no se cumplió? ¿Entonces por qué no se cumplió? Esa es la pregunta. Hay señores del puro que visitan Moncloa. Ha, 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 ha.